Hoy se dieron a conocer los resultados de la investigación de preferencias de consumidores internacionales respecto al vino chileno y al Cabernet Soiñón. En la primera etapa de esta investigación más de 600 gringos buenos para empinar el codo participaron de una degustación de vinos del mundo mientras eran observados por un grupo de investigadores chilenos que tenía como misión recopilar información de las preferencias de estos consumidores. A Gerard le preguntamos ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Lo interesante de los resultados de los estudios de preferencias de consumidores es que por cierto no existe un solo tipo de consumidor y cuando uno logra segmentaciones puede identificar partes del mercado market share que tienen un mismo perfil o perfiles similares de preferencia. Gerard dice que hay distintos tipos de consumidores por lo tanto esta información sería útil para elaborar un vino para un mercado particular. Lo interesante cuando hacemos la deconstrucción química del producto es que somos capaces de entender cuáles son los compuestos de alto impacto, las familias de compuestos y que en el proceso de elaboración podemos modificar variables de manera de exacerbar o optimizar el contenido de estos compuestos y de esa manera entonces tener más grados de libertad para el diseño. Enólogos, la información ya la tienen y ahora está en sus manos elaborar vinos que gusten en el extranjero. Oye, ¿qué vino este? Está bien bueno, podríamos recomendarlo mañana. Lo hatcio más sino al este? No, simplemente le he連it loh. Fue una fractions más Thetina. Están interesantes para nosotros. Gracias.